Se cierran las votaciones, la decisión ya fue tomada, ustedes ya votaron. Y muy pronto vamos a saber quién se queda en esta tercera temporada entre Efraín y Darlin, que son los dos nominados que están esperando la decisión de ustedes en casa. Y si el equipo de seguridad de jueces está listo, equipo rojo y amarillo también, el armado de puente, última competencia del día, inicia en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca rápidamente la competencia, ahora sí me dieron coger aire Marco, lo que pasa es que intenté escapar y estaba cansado, pero bueno, no pasa nada. Ahora bien, estamos viendo cómo en este momento los competidores tienen que hacer el recorrido en esta competencia en particular. Mire, esto es tan original, Calle 7 es tan original, que usted sabe la verdad Marco, yo le voy a decir la verdad, yo no sé cómo es esta prueba. Así de originales somos, porque las pruebas se hacen así y entonces uno la va viendo y va diciendo cómo son. Eso es ser original, señor, para que usted sepa. Pero bueno, estoy observando entonces que por deducción los competidores tienen que colocar los tablones entonces y así poner las mariposas para seguir adelante. Vemos entonces que ya Daniel hace lo suyo en el circuito y tiene que ir a colocar los cubos en la misma posición que se encontraban al inicio. Mientras el dragón se tomaba su selfie, vemos que el equipo rojo sigue haciendo lo suyo por allá. Y André Gil también metiéndole velocidad con las mariposas. Daniel con la primera campanada para que así Denise sea la encargada de hacer lo suyo en este momento en el circuito. Vemos entonces que André Gil le está metiendo velocidad, señoras y señores. Denise también, ahí la vemos, colocándose en posición para ir a buscar un tablón más y engancharlo a la estructura. Pero Sara va a tratar de recortar como sea posible para el equipo amarillo. Y si hay alguien que puede ser especialista en el tema de explosión, velocidad y tratar de alcanzar a sus rivales, esa es Sara. Vemos que ya entonces la gata sube a la estructura a hacer lo suyo. Mientras tanto Denise tuvo ciertas complicaciones. Vemos que Sara tiene que sacar la mariposa para luego colocarla. Mientras tanto ya Denise está en posición para hacer lo propio. Señoras y señores, sigue la competencia. Denise se le cayó una de las mariposas al igual que le pasó al Pappers hace un rato. Esto puede ayudar a Sara a acercarse en la competencia. Y si hay alguien que tiene velocidad es la chica de la chorrera. ¿Quién baja primero? Me parece que las dos están muy bien. Pero Zahan bajan al mismo tiempo en este momento. Las dos metiéndole velocidad. Denise también haciendo lo mismo. Sara, señores, esto está empatado. Vemos entonces que Denise está por colocar el último. Sara también para seguir adelante en el circuito. Campanadas prácticamente al unísono. Sara con un excelente trabajo para recortar. Ahora velocidad pura por parte de Enrique que aventó el cubo. Pero ahora Enrique le va a costar más porque tiene que ponerlo en posición correcta. Pero es extremadamente rápido. Vemos también que Ricardo hace lo propio. ¿Qué pasará con Enrique? Tiene que soltar. Ricardo está muy cerca. Impresionante. Es una competencia de celeridad pura, señor Osset. Pura velocidad. Y es lo que está demostrando el karate. Quique se enfrenta al Mr. Tide. Colón lo ha hecho muy bien. Enrique tratando de sacarle una ventaja nuevamente. Y así lo hace. El equipo rojo sale adelante. Mientras que Ricardo tiene que meterle la velocidad para colocar rápidamente las mariposas. Y que el equipo amarillo logre retomar. Recordemos que el equipo rojo está totalmente obligado a ganar para empatar el día. Y forzar a un desempate. Si no, tendremos una barrida por parte de la fiebre amarilla. Tiffany que sale con la siguiente campanada por parte de Enrique. El equipo rojo lleva tres hasta el momento. Mientras que Ricardo ahora viene a dar la del empate. Y la oportunidad es para Darling la nominada. Ya la decisión fue tomada. Así que pronto sabremos si Darling se mantiene o si se mantiene Efraín. Eso será después de esta competencia. Mientras tanto, seguimos viendo el desenvolvimiento que tiene el equipo Escarlata. Tratando de empatar el día con 300 puntos que vale esta última competencia de la tarde. Ya el equipo amarillo ganó las dos primeras. Tiene 300 puntos. Y la única manera es que el equipo Escarlata empate. Si quieren tener todavía la posibilidad de levantarse con una victoria. Si no, el equipo amarillo se llevaría las tres competencias de la tarde. Tiffany colocando ya las mariposas. Mientras que Darling lo hace también por parte del equipo amarillo. Tiene que meter la velocidad. Tiffany es una competidora que tiene mucha velocidad al momento de colocar las tuercas y las mariposas. Y aquí está demostrándolo. Pero Darling también lo hace muy bien. Está metiéndole la velocidad necesaria al equipo amarillo. Quiere remontar. Pero ya Tiffany tiene su primer cubo. Tiene que devolver los tres para entonces dar la siguiente campanada. Cuatro minutos con 37 segundos han transcurrido de esta última competencia del día. El marcador empate. Tres campanadas para el equipo amarillo. Tres campanadas para el equipo arrojo. Pero ahora Tiffany pone adelante a los Escarlatas con la número cuatro. Y la oportunidad es para el Magician. Y mira la técnica que utiliza Juan David Ramiro. Bueno, por suerte de viernes, Marco. Porque si fuera mañana programa usted no viene. Yo no vengo. No. Usted ya está acostumbrado, Ramiro. Ya está ronco otra vez. Usted sabe mucho de él. No, no. Lo que pasa es que usted tiene que cuidarse, Ose. Cuando esté en el VIP no puede meterse el pañuelo en la boca. Acuérdense. Pero bien. Vemos entonces que sigue la competencia. Muy bien por el Magician. Es que está adelantando por parte del equipo rojo. Los amarillos que tardan de buscar los suyos. En el día de ayer hablaba el equipo rojo. Ahora vamos a conversarlo. Porque no estoy muy seguro. No he estado llevando la cuenta. Pero me parece que durante la semana han estado invictos. Los del equipo Escarlatas han ganado los cuatro días. Creo, me parece. Ayer ellos mismos los comentaban por eso. Es que lo escuché. Estaban hablando en algún momento de que en esta semana no han perdido. Y que los nominados rojos que estuvieron en competencia fue por penalizaciones. Creo que así ha pasado. Así mismo fue Ramiro. Así que podría darse. Si el equipo rojo gana una semana de barrida por parte del equipo Escarlatas. Ya veremos qué pasará. No hemos estado haciendo la cuenta. Pero eso es estadístico. También es importante. Aquí en Calle 7. Bueno, a Juan David se le movió uno de los cubos. Lo que va a permitir a Patrick quizás recortar. Se le salió. ¡Epa! Juan David. Por querer acelerar, señores. Tuvo un error importante por parte del equipo Escarlatas. Vemos entonces que esto continúa, señoras y señores. Y esto está empate. Pero la ventaja es para el equipo amarillo. Juan David tratando de acelerar en dos ocasiones. Primero colocó un cubo mal. Y cuando trató de rectificar el cubo se salió. Cuando ya se había ido de la posición. Realmente vemos entonces que puede estar en peligro esa seguida de triunfos por parte del equipo rojo. Para eso está el hombre de la construcción. Pero también del otro lado está un competidor que no se va a dejar vencer. Que va a atacar al equipo rojo. Y que va a tratar de llevarse la victoria para su equipo en este momento. ¿Qué pasará? También es cierto que el equipo amarillo ha dominado las pruebas del día de hoy. Entonces, si el equipo rojo gana, tendríamos que ir a un desempate. Así que no todo está definido. Los rojos quieren permanecer en competencia. Los amarillos barrer del día. ¿Qué pasará? ¿Será que hay barrida amarilla? ¿O será que el equipo rojo se mantiene adelante? Para tratar entonces de buscar un desempate y barrer la semana. Podría haber barridas por las dos partes. ¿Qué sucederá, señores? Ya veremos, damas y caballeros. Interesante lo que pasa en este momento en calle 7 de Panamá. Por un lado, la barrida del día. Y por el otro, la barrida semanal. ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues lo cierto es que el equipo amarillo toma ventaja en este momento con una gata que es bastante veloz. Vemos entonces también a Denise metiéndole velocidad. Observamos que estaba por allá Tiffany recibiendo en este momento un poco de oxígeno. Debido al cansancio y la exigencia física que tiene la competencia. Vemos entonces a Denise metiéndole feeling a Sara también. Velocidad por parte de Amas. Me parece que la gata es la primera en tener la posibilidad de colocar la tuerca o la mariposa en posición. Ya lo hace Denise. Vemos entonces que coloca el primer cubo. Sara también lo hace. Esto está bastante cerrado. Me parece que esta competencia se podría definir en el último minuto de la misma. ¿Qué pasará, señoras y señores? Denise pone el cubo tal cual. Va a tocar la campana. Muy bien. Sale Enrique, que es extremadamente veloz. Pero también sale Ty, que tiene mucha estamina. Se caía por allá Enrique. Impresionante. Pero vemos que recupera la posición. Por suerte no se lastimó. Porque si se hubiese lastimado entonces estuviera en problemas el equipo rojo. Lo cierto es que Ty lo sigue muy cerca. Este competidor no se va a rendir. Impresionante competencia cuando transcurren 8 minutos con 47. Y damas y caballeros, esto seguramente será de infarto. Porque cuando los competidores buscan poner este tablón, nosotros estamos entrando en el último minuto de la competencia. ¿Qué pasará, señoras y señores? Esto se trata de 60 segundos donde no se pueden cometer errores. El que se equivoca pierde. Sale el rojo adelante. El amarillo entonces por parte de Ricardo está teniendo problemas. Que lo coloque bien, viene a decirle Denise a el Karate Kid. Vemos que ya está trayendo el último de los cubos. Va a tocar la campana. Sale Tiffany. Y la última campanada puede ser de Tiffany. Otra vez, como en muchas ocasiones, ha sido para el equipo rojo. Ricardo ha tenido problemas. Se enredó el nombre del equipo amarillo. Y lo que pudo haber sido una barrida de la fiebre. Señoras y señores, puede ser ahora una victoria del equipo rojo. Cuando siguen transcurriendo los segundos. Vemos entonces que Ricardo está colocando los cubos. Pero esto está prácticamente definido. Se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Y el equipo amarillo se lleva, perdón, el equipo rojo. Sí, el equipo rojo se lleva a la victoria. Oye, muy bien.